Para todos los que no sepan cómo empezó el sombón duro Pongan atención Hubo una reunión de muchos profetas y profesores Con sus instrumentos en una isla sin nombre Donde se encontraban cubanos, dominicanos, puertorriqueños Colombianos, venezolanos y panameños Y una tribu de africanos Y comenzó la reunión tocando conca clave y bongo Y así empezó mi sombón duro Que fue creado pa'l bailador Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Báilenlo y gocenlo Sin sofocarse ninguno Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Se reunieron toditos Y allí no faltaba ni uno Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Que sabroso el sombón duro Ya sabes cómo es que vino Y si lo quieres bailar Ven, báilalo con sabino Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Ya Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Montuno son, son montuno Al derecho y al revés Tu sabor es solo uno Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro Tocando conca clave y bongo Mi sombón duro así nació Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro En casa bailaban el sombón duro Y el más que gozaba era tío Bruno Azúcar, azúcar A la una Una A la dos A la tres Se fue Se fue Ay ya tú sabes cómo fue, cómo fue, cómo fue Así empezó el sombón duro Síguele, síguele, síguele Ay Así empezó el sombón duro Santo Domingo y Perú lo bailan bien, ¿sabes? Así empezó el sombón duro Puerto Rico tú lo sabes, lo baila con mucha clave Así empezó el sombón duro Con este ritmo triunfante Y son montuno hecho pa'lante Así empezó el sombón duro Así empezó el sombón duro